Fiscal Supremo Pablo Sánchez entregó al fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, la copia del informe que considera al titular del Ministerio Público como presunto integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. En este oficio, con fecha del 29 de agosto, Sánchez considera que el fiscal Chavarri debe apartarse del caso Los Cuellos Blancos. En un comunicado dice lo siguiente, usted y otros fiscales supremos aparecen involucrados en presuntos hechos delitivos. Al presentarse una causal clara excusa, correspondería que el fiscal de la Nación sea parte de conocer estos hechos. Cabe anotar que la fiscal del Callao, Sandra Castro, junto a la fiscal Rocío Sánchez, descubrió la red Los Cuellos Blancos del Puerto y emitió un informe en el que señala que el actual titular del Ministerio Público, Pedro Chavarri, también integra esta organización criminal. Gracias por ver el video.